¡Suscríbete al canal! Al rato el cuento se acaba y lo que ha dicho no ha servido para nada Salas tiene un charlatán que persigue la noticia Le gusta ser el artista, sentirse protagonista El número uno, el rey de la pista La información es importante pero sí los titulares Guerra, violencia, muerte, vende Amor, esperanza, verdad, no vende No se vayan todavía que aún hay más Volvemos después de la publicidad El teatro está al cumpleo, no va a empezar otra función El público espera que le den la medicina Hoy la gente está impaciente, se levantará el telón Realidad y ficción están más cerca cada día Salas tiene un televisor Contra el arte, la cultura, la inteligencia, la literatura Televisión, manipulación, too much information Mecanismo de control contra la comunicación Venta de ideología contra las ideas propias Telebasura contra la cultura Fiesta sensacionalista con actores de segunda fila La caja tonta, dicen Salas tiene una persona, joven, mujer Son las 7.30 de la mañana, del 11 de marzo de 2004 Estación de Atocha, Madrid ¡Gracias! 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 ¿Qué es el presidente? ¿Qué es el presidente? ¡Bien! 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 ¿Qué es el hermanoock?